Dos extraños Te estoy buscando y tú no me contestas Te llamo al móvil pero no hay respuesta Solo hay un tic en Whatsapp No es que te quiera encontrar Pero el silencio es lo que me molesta La última vez te vi llorando por FaceTime Yo sé que fue mal time Pero al menos te dije todo lo que sentías Y no es que lo sienta Ni que me arrepienta Pero ahora somos Somos dos extraños Como si no lleváramos años Como si nos hiciéramos daño Valen de nada cuatro años juntos Eso sí hace años Somos dos extraños Siempre recordaré tu cumpleaños Y nunca te engañé ni me engaño Pero ahora que ya no estamos juntos Pensarme hace años Pensarme hace años Ben, ya no, á al a mañana I ain't your mama, no Wake up Rise and shine Ah ya Yeah Yeah Let's get to work on time Ah ya Yeah 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 No more playing video games Things are about to change We used to be crazy in love Can't we go back to how it was When did you get too comfortable Cause I'm too good for that, I'm too good for that Just remember that Amare can This is the remix Antes la vida estaba muy duro y era todo nos va bien Familia en la casa la cuenta la vida por fin ya no sonríe Estoy menos mami que mañana pero estoy mucho más mami que ayer El gente me pasa a buscar en la bici y el nuevo lleva un cayenne Eh, 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 eh Falé pa' deconer Eh, 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 eh Je déjà décollé Eh, eh, eh Falé pa' deconer Eh, eh, eh Je déjà décollé Ese moreno quiere ser mi loba Si no le doy mi cora se lo roba Parece un gastar en mi casa no va Sabe que si lo pillo sugo y mova Ese fuerte aplauso Muy bien Aplausos